Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Susana González. Yo también estoy aprisionada. Pero yo no tengo ganas de nada. Esta telenovela se llama Pasión y Poder. Julia es amor porque el amor le da poder. Pero aún así sigue con la intención de hablar con David para arreglar las cosas. Eso me pone muy feliz. Tiene un conflicto muy grande. Los personajes que la rodean son personajes muy profundos, como de mucha entraña. Entonces, cada uno de los pasos que da Julia hacia su libertad o no, tiene que pensarlos muy bien porque se puede equivocar de una manera horrible. Entonces, tiene que ser muy cuidadosa. Yo, eso fue lo que viví, eso fue lo que aprendí y venme, terminé casada con un tipo exactamente igual. La gente, al ver esta historia y conforme vaya avanzando la historia, se va a dar cuenta que no puede y no siente estar, ni va a sentir el rechazo hacia los villanos. Va a estar con los villanos, a veces va a estar en contra de los protagonistas, a veces va a detestar a los villanos y a veces va a defender a los protagonistas. Lo que sí es que a mí, no me vuelves a tocar, nunca. Y si quieres regresa con tu amante, yo no tengo ningún problema. Julia es buena, yo la veo así, pero digamos que ha hecho cosas en su vida que la hacen tener conflictos fuertes y no tomar decisiones que pudieran cambiar su vida. A mí me encanta estar cerca de nuestro hijo, aunque pues ya es un hombre y yo sé que pronto va a hacer su vida como a él mejor le parezca. Es una fantasía maravillosa la que vivimos todos los días cuando entramos al foro y vemos el interior de la mansión o cuando vamos a la locación y vemos los carrazos estacionados en la fachada de la mansión, cuando vemos nuestro vestuario, los eventos y en general deshilar a los personajes. Es una fantasía maravillosa la que estamos viviendo. Lo único que no quiero es ser la culpable de que esa señora se muera, aunque eso sí, le dije, le dejé bien claro que no la quiero cerca de ti. Gracias por acompañarnos, esto fue un momento de Telenovela. Gracias por ver el video.